La victoria de los judíos La victoria de los judíos La victoria de los judíos ¿Cuánta gente vino, jefe? Toda la raza En estos casos estamos muy cansados No nos queremos preguntar si ustedes tienen alguna demanda con la... ¿Están solicitando algo? No, no, no estamos... En este momento estamos... Estamos muy... Ahorita entonces nos preocupamos por nuestra... Sí, le... No, no, nosotros ahorita nos preocupamos por nuestro cuerpo, por nuestra... No, no tomamos nada. No, no tomamos nada. Ustedes, ¿cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre? Mire, luego, este... Yo les doy mi entrevista, pero calma. Ok, señor. ¿Dónde lo puedo encontrar? Este... En Gautapec. ¿Le puedo dejar mis datos? Sí, señor. Y cuando esté considerado, yo lo espero. Usted me llame. Sí, señor. ¿Usted es soberano? Sí, gracias. Gracias a usted, señor. Y cuando... Yo, pues, les dejo, hermano. Por acá, pues, usted sabe. No esperas, amigo. Yo y usted, pues, cámigo. Ok, señor. Yo lo espero, entonces. Sí. Gloria a mí. Gracias, señor. Ahora. No. Sí. Salud. Yo de eso. Mucho. Salud. 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 Gracias.